bienvenidos a frecuencia tv energía del tarot soy maría bárbara la gitana y desde nuestra bella isla del encanto te mando un caluroso abrazo vamos a estar hoy viendo que te depara en el mes de agosto bajo la carta de la tarot si quieres comunicarte conmigo puedes acceder al teléfono 7 8 7 5 26 28 06 y si quieres también puedes accesar a todas mis redes sociales para que vean lo nuevo que vamos a estar trayendo así que sin nada más que añadir vamos a ver qué trae la carta de la tarot para ti y vamos a ver qué dice la carta de la tarot para ti tengo aquí ya mi carta o las cartas de la tarot y las voy a dividir en dos a ver qué me dicen estas cartas así que tengo la número 1 tengo la número 2 y me voy yo hoy por la número 1 vamos a ver qué presentan las cartas de la tarot para ti para este mes de agosto dice para este mes de agosto es como un mes a donde va a ser para muchos escogidos como para poner en orden los planes también es como un tiempo que algunos van a escoger como para compartir con personas que hacían tiempo no veían una de las recomendaciones que te están dando en este mes es que seas muy prudente con lo que digas o si hay algunos planes por ahí no los vaticines hasta que todos se te cumplan este va a ser un mes importante de cambios de comienzos de ganancias y de propuestas porque dice que es como vamos a dar un comienzo después posiblemente de haber culminado una relación de haber culminado un trabajo de haber tenido una decepción con esa persona que que pensábamos nunca nos iba a fallar pero dice que trae este mes de agosto para ti mucha madurez siempre ten cautela y cuidado a quien tú le das tu confianza pues también pueden haber ciertos comentarios en el área que como el mes va a ser un mes bastante favorable vendrá mucha claridad y todo lo que hablen de ti tú lo vas a saber con anterioridad también está presentando es como un consejo que te están dando que te observes a ti mismo y que veas todas las cualidades positivas tienes una extraordinaria energía para lograr aquello que tú te propongas no veas nada imposible todo es cuestión de paciencia y de perseverancia siempre trata de ver el lado positivo de las cosas sacar los temores al lado siempre mantén el ánimo y esa persona para aquellos que culminaron relaciones amorosas se le está aconsejando que se miren a sí mismos y que vean todas las cualidades positivas que tienen y a veces es mejor dejar ir lo que no conviene para poder tener esa puerta abierta porque por la misma puerta que se va a esa persona va a llegar la que corresponda míralo por aquí que sin yo dios mío yo que lo estoy diciendo y el amor que está apareciendo sea que me están dando la razón de lo que estoy diciendo hay un consejo que se les está dando a muchas personas por aquí por favor quiten la palabra negativa de su boca siempre digan que están en abundancia siempre van a decir que están fluyendo siempre van a decir que hay puertas abiertas y que están en prosperidad eso es muy importante decirlo porque si no se contaminan y empiezan a tener discordias en los hogares discordias con la pareja discordia también en los hogares así que va a ser bien importante el pensamiento e implementar siempre palabras que sean constructivas y muy positivas recuérdate al a la mañana bendecirte y en petición que es lo que tú deseas que es lo que tú deseas en esa semana si tú quieres que la semana vaya productiva pues tú vas a decir esta semana para mí es bendecida y está totalmente y va en producción total en todo lo que yo me proponga si es que tú quieres amor también lo vas a mencionar de esa manera yo doy amor tengo amor recibo amor y doy amor y tengo amor en abundancia si lo que tú deseas es viajes pues tú vas a decir todas las puertas se abren para mí y a donde yo desee llegar yo voy a ir a donde yo desee llegar yo voy a ir siempre recuerda proyectarlo con tu pensamiento y va a ser un mes muy favorable porque es el mes según me dice aquí el mes de nuevos comienzos el mes de agosto va a ser un mes favorable y va a ser un mes de nuevas proyecciones aquí también me presentan que algunos han tenido preocupaciones con seres queridos o con personas que quieren muchísimo que han podido ser detectadas como que la salud no ha estado del todo bien y va a ser muy importante la oración para que estas personas puedan restaurar su salud nuevamente y siempre mantener la fe aquí presenta la virgen milagrosa así que aquellos que sean devotos de la virgen milagrosa pidan con mucha fe y pidan la salud para esas personas que ustedes deseen se restauren se pongan y se estabilicen y estén bien porque dice que la fe todo lo puede así que siempre mantén la confianza y recuerda que si tú organizas tus pensamientos eres un arquitecto está construyendo para tener un presente y un futuro impecable así que sin nada más que añadir espero que esta tirada de la tarot haya gustado a todos ustedes hasta la próxima escribe en comentarios si esta tirada resonó con tu energía y recuerda que si estás aquí es porque este mensaje ha sido para ti recuerda suscribirte a nuestro canal a este canal y activar la campanita para que todos los meses pueda llegarte los mensajes que traeremos de la tarot